Congresistas, el congresista Manuel Langeberg y el congresista Enrique Wong, formaron parte de la comitiva del Frente Amplio de Izquierda, que ayer participó en el diálogo con el Ejecutivo. En realidad están representadas varias agrupaciones, y sin duda, por lo que sale hoy día en los medios, se trata de un diálogo importante. En la práctica lo que ha venido ocurriendo, y seguramente ocurrirá también con el fujimurismo, es que tres agrupaciones, el APRA, el Frente Amplio en todas sus variables, y posiblemente el fujimurismo, son los que han sido, digamos, más envolventes, más enfáticos en hacer críticas al gobierno y a la gestión que se está llevando a cabo. Pero en el caso del Frente Amplio, en realidad, se podía suponer que debiera haber un poco más de contemplación, de simpatía, de aproximación, o por el contrario, un enfrentamiento que les dice, nosotros estuvimos con usted y estuvimos planeando cosas, usted está haciéndolo todo al revés, y está usted hecho un desastre. ¿Es así o no? ¿Cómo fue este diálogo, finalmente? No, no es nada más. Bienvenidos. Sí, yo fui como parte de la delegación del Frente Amplio, que como algún comentarista señaló, parecía casi el bautismo del Frente Amplio, pero es un reingreso organizado y con propuestas del conjunto de las fuerzas de izquierda frente al Estado, frente al poder. Tenemos presencia en varios lados del país, y esta es una manera de presentar nuestro punto de vista. Tenemos tiempo de convocar a soluciones. Llevamos un documento bastante extenso de propuestas, y conversamos tres horas sobre esas propuestas. Fue una conversión interesante, pero digamos, pudimos explicar nuestro punto de vista. Y uno de los puntos centrales es, porque hemos estado en el gobierno, varios, no todos, varios hemos estado en el gobierno, encabezó la delegación Salomón Nerler, que ha sido presidente del Consejo de Ministros, entonces conocemos los tejes y manejes de decisiones prácticas, y sabemos que lo que ha ocurrido en estos años es que hay un superpoder dentro del gobierno, que es el Ministro de Economía y Financias. Ha centralizado todo el presupuesto, maneja las decisiones sectoriales, hay dependencia del Ministerio en todos lados, hasta en el Congreso, cuando se discutió el tema de esta imposición a los independientes respecto a las AFPs, había una oficina del Ministro que decía lo contrario de lo que decía la mayoría del Congreso. Entonces, hay un superpoder que es el que ha trabado las reformas indispensables para reactivar la economía, para darle valor agregado, para mejorar el empleo, para mejorar la calidad de vida de las personas. Y ese superpoder es el MEF, dirigido por el Ministro Castilla. Con errores sustantivos. Por ejemplo, va a subir el precio del petróleo, y está subiendo, y más allá de Siria, va a subir a 150, 160 dólares el barril de petróleo. Y esa subida es una tendencia que el Shell Gas, o sea, eso que se ha descubierto el petróleo de gas esquisto en Estados Unidos no lo va a cambiar. ¿Qué ha hecho el Perú? Seguimos exportando el gas, 51%, y lo exportamos barato, y seguimos importando petróleo cada vez más caro. O sea, vamos a una matriz energética que nos va a ser cubierta por reservas frías basadas en el diésel. O sea, el Perú en 3 o 4 años va a tener una crisis energética muy grande. ¿Quién es el responsable? El ministro que paró el gasoducto surandino, y que paró la petroquímica, pese a que está financiada con 400 mil dólares... Eso tiene un esquema de izquierda, claramente. Es que eso no era un esquema de izquierda, un esquema... La propuesta de fortalecer el Petro Perú fue aprobada en el gobierno del APRA, por unanimidad en el Congreso. La propuesta del gas de camiseta es una propuesta general de todo el país. El ministro está en desacuerdo, así como tiene desacuerdo con la Argentina de Gara. Yo no quiero parecer defensora del ministro Castillo, porque además creo que no lo necesita. Me parece que está haciendo la política que el gobierno aprueba, y eso no sé si está bien o mal, pero lo cierto es que no es una característica de este gobierno. Todos sabemos que siempre el poder lo tiene el MEF, más allá de Castilla o quien sea. Muy bien, perdón, con tolido. Sí, siempre. Repito, no sé si está bien o mal, pero no me parece una característica de este gobierno como para estar pidiendo la cabeza del ministro, porque el que siga va a hacer exactamente lo mismo, probablemente. Pero de verdad me cuesta trabajo escucharlo, recomendarle la plana a un ministro, cuando al presidente le están costando cantidad de puntos de popularidad el haber prometido, el que usted hubiera prometido un gas barato, con su balón por toda la campaña, que hoy no solo no baja, sino que sube y no puede bajar. De errores, la verdad, yo... Pero si usted ve al ministro de Energía y Minas, con su expresión de que el gas, el valor equivalente del balón de GLP, llega a las casas como gas natural y cuesta de 8 a 12 soles. Usted no decía que iba a llegar la vía, usted decía que el baloncito no se iba a costar 12 soles. Que el combustible domiciliario que está ahora cautivo al GLP, 1.200.000, su valor equivalente a la condición domiciliaria. Yo tengo documentos escritos, publicados en la primera, señalando que en la estrategia mundial, como se aplicó en Colombia, se masifica el gas natural en las zonas urbanas y con las zonas aceptables. Eso lo supimos siempre, señor. Y se va al GLP a las zonas distintas. A lo que voy es que todos se equivocan, en todo caso. O dígame, ¿acaso por qué no se hace la masificación del gas natural? ¿Por qué no hay un millón de usuarios domiciliarios en Lima? Porque el ministro de Economía impide que haya lo que pidió Sinermin, simplemente un fondo de 250 millones de soles que se autofinancia solo con la crecida de los usuarios. ¿Por qué no hay el gas de camisea para todo el Perú? Y lo seguimos exportando. Porque el ministro impide que haya 400 millones de dólares para PetroPerú que convoque a las posibilidades de la petroquímica. ¿Tienes que pensar que otro ministro lo haría distinto? Si este ministro hace lo que el presidente le ha pedido. Lo manda la ley. Tiene que cumplir lo que manda la ley. El ministro no cumple lo propio que manda la ley. En el Frente Amplio hemos conversado con el presidente del Consejo de Ministros durante tres horas y hemos tocado un conjunto de temas. No solamente el tema de la economía. Hemos tocado los temas de la seguridad ciudadana, hemos tocado los temas del empleo, hemos tocado los temas de la agricultura, hemos tocado los temas de la infraestructura, de la maya infraestructural general en el país, de la descentralización, un conjunto de temas de políticas públicas indispensables. Pero en todo eso, ¿ustedes ponían una calificación o no? Sí, poníamos una calificación. ¿O sea, todo lleva mal? No, no, no. Hay cosas que son positivas. Hay cosas que son avances. Hay cosas que recogen exigencias de la población. Pero señalábamos que estamos en una circunstancia muy particular en el país. Hace varios años era evidente que cuando se reactiva Estados Unidos iba a elevar la tasa de interés y el dinero que había en nuestras costas se iba a ir para allá. El ministro Carranza, el ex ministro Carranza, ¿cuál es su crítica que le hace a quien gobierna actualmente el gabinete y casi el país? ¿Por qué se dedicó a guardar el dinero y no a invertirlo? ¿A tener superávit fiscal? El ministro de Economía ha sido el ministro del superávit. En un momento en el cual con 400 millones de dólares se sacaba, no solamente con ese dinero, pero se empezaba a convocar al capital privado para el gasoducto. O en el caso del café. ¿Por qué ha habido el problema del café? Porque se demoraron en dar el dinero. ¿Por qué hay un desinterés en apoyar las cooperativas cafetaleras? Entonces, viene la roya y no les interesa resolver. ¿Por qué no hay para la micro y pequeña empresa un crédito en el Banco de la Nación? Porque no hay interés. Porque el ministro está en desacuerdo con el Banco de la Nación de créditos a la micro y pequeña empresa. Que lo hacen, y México acaba de hacer un pacto por México, todos los partidos, con el apoyo del Fondo Monetario para dar dinero para ese sector, que en el caso del periodo es fundamental. Entonces, hay un impasse actualmente en el conjunto del país derivado de esas políticas equivocadas frente a la crisis mundial y equivocadas frente a lo que Perú requiere. Nosotros como oposición, estamos claramente en la oposición, tenemos una alternativa diferente a la del gobierno, planteamos la necesidad de que se haga una reforma política sustantiva, que se reactive la economía nacional, que se atiende a las demandas de la desinteresación del conjunto de los grandes proyectos que articulan las regiones, que se mejore el empleo. Ayer escuchamos a la ministra, por ejemplo, decir que debía ponerse el acento en el empleo. Pero lo que ha hecho el ministro Castilla ha sido generalizar los regímenes temporales sin derechos. Ahora, el 98% de los peruanos estamos en regímenes temporales sin derechos. Las MIPES se han convertido en el régimen temporal hasta la mediana empresa. Entonces, esas circunstancias son las que nos llevan a decir que el gobierno debería tomar precaución y evitar una crisis mayor en el país. Como lo plantea Raúl, y como también lo recogen algunos medios, es que era más, parecía un pliego de reclamos lo que habían planteado ustedes ayer en esta reunión. Pero lo que deduzco desde su planteamiento... No, pliego de reclamos no, son propuestas políticas públicas. Exacto, es que es retomar el programa de la gran transformación y dejar de lado la política que con sus más y sus menos nos ha permitido colocarnos todavía como uno de los pocos países en la región y en el mundo que registran crecimiento económico. Quieren un cambio radical de política económica y retomar además otros programas contenidos porque de ahí provienen precisamente los integrantes del Frente Amplio, los que elaboraron este proyecto de la gran transformación. Cuando el país eligió al presidente Humana estaba en crisis el modelo neoliberal, o sea, dedicarnos a exportar piedras. ¿Quién vino a la Cade de ese año? Michel Porter. ¿Qué dijo Michel Porter? El Perú debe dejar de exportar piedras y tener valor agregado. ¿Qué ha hecho el ministro estos dos años para que el Perú tenga valor agregado? Nada. ¿Cuál es su oferta para los próximos años? Siete proyectos mineros. Y después el resto va a funcionar en torno a la demanda minera. Ese país es un país que nos sirve, es un país que nos lleva directamente a estrellarnos. Nosotros planteamos un país con diversificación productiva, con desarrollo de los diversos sectores. Pero con una situación mucho más importante del Estado. Creemos que el Estado junto con el sector privado tiene que participar. No negamos la presencia del sector privado, pero por ejemplo es clarísimo que si el proyecto de camisea, que ya hay 400 millones asignados por ley y hay una garantía principal que pagamos todos los peruanos, con eso pueden ya tener los estudios para hacer las obras y pueden convocar a la Asociación Privada Internacional que vendría corriendo para hacer una petroquímica en el Pacífico en vez de lo que está corriendo ahora, que el gas se sigue exportando y que ahora vienen unos señores a decir que lo fundamental del sur es que no haya gas ni petroquímica, sino que vaya hacia el norte de Chile. Una pregunta, señor Ademar. ¿De verdad ustedes confían en que un cambio de ministro de Economía va a ser que cambie esta política adoptada por el gobierno? ¿Creen que el señor Humala está capturado por el ministro actual? Y que, no sé, me parece interesante escuchar de pronto qué ministro les parece a ustedes que podría hacer cambiar al señor Humala la ruta que ha tomado, aunque no es precisamente la que ustedes impulsaban. Que tomen la recta vía. Nosotros no planteamos ni recta vía ni propuestas a que el gobierno ponga cambio de personas. ¿Ustedes quieren un giro a la izquierda? Nosotros lo que queremos es que responda a los propios compromisos que tiene el gobierno y a las leyes. ¿Pero por qué el temor a decir una política de izquierda con una participación estatista? ¿Pero esa no es una decisión del presidente? No es una decisión estatista. Nosotros creemos que en los próximos comienzos electorales se elegirá un nuevo gobierno. Ahora hay un gobierno. Este gobierno tiene que terminar su periodo. Nosotros respetamos las normas electorales y constitucionales al respecto. Nosotros creemos que este gobierno tiene sus limitaciones, pero hay cosas que este mismo gobierno se comprometió, tiene leyes y tiene que cumplirlas. Por ejemplo, el tema de las AFP. Pero resulta extraño que no se lo reclamen al presidente nunca, ¿no? ¿Por qué no pueden? No, nosotros se lo reclamamos también. Pero ¿por qué no pueden devolverle a esos profesionales, que son los únicos de esos 30.000 que se han puesto colocados en las AFP? Son los que piensan en su futuro. ¿Quieren tener ese dinero para qué? Para un posgrado, para ahorrar una casa, para mejorar la vida familiar. Y los han obligado a centrar a las AFP. Hubo unanimidad prácticamente en el Congreso que eso se devuelva. Y que sea un momento para reflexionar de una modificación general del sistema de pensiones. Un sistema muy puntual. ¿Y eso fue parado por quien fue el MEF? Bueno, se quedaría sin banderas. No es socialista, es taxista, en primer lugar. Le voy a mandar todos los documentos. Nuestro programa es un programa de acuerdo de la nación para desarrollarse democráticamente. Con la pluralidad de formas de propiedad y formas empresariales. Ciertamente con un rol determinado del Estado. Que lo tienen todos los países del mundo y que aquí se ha convertido en una especie de... casi el demonio. O sea, aquí las empresas estatales que hay son todas extranjeras. Y las nacionales prácticamente se les quiere liquidar y se les está liquidando. Nosotros sí dependemos de las empresas estatales. Pero asociadas con el sector privado, en un conjunto de iniciativas. Por ejemplo, nuevamente el gasoducto, la petroquímica, los puertos, el Banco de la Nación, el Banco Agrario. Todos tienen que funcionar. No pueden estar paralizados, sin directorios, detenidos como están actualmente. Nosotros sostenemos que el Perú tiene problemas que son comunes a todos los peruanos. El gobierno tiene su responsabilidad, tiene sus actividades. Y la oposición y las fuerzas populares y sociales tenemos también nuestros puntos de vista. Por eso es que somos convencidos que el diálogo es un diálogo sobre temas del país. Hay programas que son diferentes. Hay propuestas que son diferentes. El Frente Amplio tiene su propia propuesta. Para la nueva constitución no planteamos que este gobierno haga una nueva constitución. Tenemos que debe hacerse una nueva constitución, pero no este gobierno. Está también el señor Santos, presidente de la región de Cajamarca, con aspiraciones presidenciales, dentro de lo que ahora se denomina la izquierda. Usted hablaba de que no podemos seguir exportando piedras. Por supuesto, aquí hay valor agregado. Pero el señor Santos va más allá y su grupo va más allá y dice ya no más minería en el Perú. ¿Comparte esa posición usted? Pregúntale el señor Santos, pero lo que nosotros hemos planteado... No, no, yo le digo lo que plantea. Lo que le digo, lo que hemos planteado, está en el documento aprobado por todos, puede ver ahí. Nosotros creemos que tiene que haber una minería sustentable. Tiene que haber una nueva minería que respete el medio ambiente y que al mismo tiempo permite desarrollo de su valor agregado. Pero me permite su pregunta justamente referir a lo siguiente. El Frente Amplio se plantea una nueva forma de hacer política. Nosotros creemos que tiene que haber la existencia de un militante y un voto. Los partidos no pueden ser como son ahora, 16 partidos que son membreses en el Congreso. Tiene que haber comités fundacionales a nivel provincial que sean los verdaderos dueños de los partidos. Y esa es la base de inscripción. Planteamos que hay una reinscripción de los partidos, pero con comités de verdad. No con firmas que nadie sabría decir. Hay 5 millones de firmas y no existen comités en casi ninguna parte del país. Hay que reactivar el sistema político de base democrática. Ese es nuestro compromiso.